Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. Mira Ale, él lo hace bien, él lo hace reconocerlo, es el público que lo hace bien, el demás lo hace bien. Bueno, le cogí el número, pero no por nada, tranquilo. Para usarlo después, no te atrevas. Son bromas. 787-313-1714 para cumpleaños, actividades de fiesta, bautismo, bodas, entierro, divorcio, lo que sea. Seguro. Hay que trabajar. Mira Ale, un saludito a Héctor, que cumple 34 años, mi amigo Héctor. Cógelo allí, míralo allí. Mira, mi amigo cumple 34 hoy, felicidades, felicidades papá, felicidades. Mira, mira, es que yo, yo sé, el tipo sabrá hacer malabarismo, pero yo sé hacer figuritas en bomba. Usted es el duro, usted es el duro. En bomba, yo, es más, te lo voy a probar aquí de hace 50 años. Ah, no la tengo acá, pero... Mira, mi hijito ahí, mi hijito ahí. Está loco, como la parcial en cámara. Yo te lleno la bomba y te hago un perrito en cuestión de segundos. Primero, seguro que si vamos a llenar la bombita primero. Pero, Tatín, no, pero, Tatín. ¿Qué pasó? El otro lado. ¿Está al revés? Sí, está al revés. Perdóneme. Mira, Tatín. No, Tatín, que está al revés, la bomba. Ah, que por ahí no se llena. No, por ahí no se llena. Ah, perdón. Tatín. ¿Qué? Por ahí tampoco se llena la bomba. ¿Por aquí? Sí. ¿No tiene un fotito? Por ahí mismo. Ah, por ahí la soplo. Sí, por ahí. No, pero, Tatín, tiene que pegarse la boca. Ah, tengo que metérmelo en la boca. La boca, sí. Ah, bueno, pero tú no me habías dicho nada. No, Tatín, no. ¿Pero y qué es? El rotito ahí, el soplar por el rotito ahí. ¿Para qué decir? Ahí, ahí. ¿Ve que no puede, Tatín? Tiene que ser que le debo estirar, ¿verdad? Debo estirarla. Sí. Debo estirar la bombita. Ay, ay. Ah, Ale, tú me estás haciendo mal. Tating, usted no sabe. Tengo una idea. ¿Qué? Pregúntale a ella el nombre. Pregúntale a ella el nombre. ¡Pero y yo! Dame tu cuenta de internet otra vez. Stephanie Fonts 1. Stephanie Fonts 1. ¿Ese mismo es? Ok. Ese mismo, déjame ver. Pero, 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 Tatín. ¿Qué? Eso no se vale. ¿Cómo que no se vale? Con la boca. Ya, yo siento lo más fácil que hay, mira. ¡Mire, Tatín! Fuerte el aplauso para Tatín. Fuerte el aplauso para Tatín. Ahora, ahora, rápido. Dos certificados para el balcón del capitán. Sector La Playa Salina. El balcón del capitán. Un restaurante espectacular. El Cierno, el Cierno. Usted venga para acá. Juega el Cierno. Ya sabe que no puede decir ni si ni no. Pero me tiene que contestar. Comenzamos. Stop, maestro. ¿Cuál es su nombre? Stop. Inés. ¿De qué pueblo? Cadaño. Soltera casada. Soltera. ¿Con quién andas hoy? Con mi papá y mi clase de grado anda. ¿Usted es de grado 12? Exacto. ¿Y tiene novio? Negativo. Ah, ¿y quiere las dos taquillas para irse a comer para allá? Puede ser. ¿Y a usted le gusta comer así en Salinas allá? Todo el tiempo. ¿De verdad? A veces. ¡Se llevó las taquillas! ¡A ver, María! Y ahora nos vamos por 5.000 dólares la chancleta de mamá. Viene rapidito la chancleta de mamá. Venga para acá. Mi amiga, venga para acá. Venga para acá. La chancleta de mamá por 5.000 dólares. Si usted logra que la chancleta caiga allí, se va a llevar 5.000 dólares. ¿Está lista? Señoras y señores. Dale espacio ahí. Dale espacio. 3, 2, 1, 5.000. No. Legend 2020. Legend. ¿Ustedes vienen de dónde? De Salinas. De Salinas. Mi amiga de Salinas está lista. Preparada. En 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Ay! Tú, papá. Dale. 3, 2, 1. ¡Ay! Ok. Usted, mi amigo, coja la chancleta. ¿Cuál es su nombre? Jorge. ¿De qué pueblo? De Parobi. Mi amigo, usted pone esa chancleta ahí. Se va a llevar 5.000 dólares hoy que son buenos, buenísimos. ¿Está listo? 3, 2, 1. ¡No! Mi amigo, ¿estamos listos? ¿Preparados? 3, 2, 1. ¡Ay! Mi amigo, usted. Échese para acá. 5.000 dólares en 3, 2, 1. ¡Ay! Último participante. Mi amigo. 3, 2, 1. No pudo ser, mi gente. Nos vemos. Dios los bendiga a todos. Puerto Rico gana para ustedes, para todas las familias. Buenas noches. ¡Buenas noches! 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 Gracias.